... Creo que claramente la unidad es un matrimonio de conveniencia. Creo que ellos van a intentar de aquí al 23 de julio hacer peligros a la mar, como que no ha pasado nada, y van a hacer una campaña en la que van a poner en valor esa unidad que han firmado y van a alentar ese miedo a que llegue la derecha y la ultraderecha, porque en eso están unidos. Creo que los cuatro años del gobierno de coalición le han hecho muchísimo daño a Unidas Podemos. Es verdad que ellos siguen teniendo un grupo de votantes que son muy fieles, eso es así, pero creo que la gran mayoría de los votantes no han entendido cómo han gestionado su paso por el gobierno. Creo que estas elecciones van de más Sánchez o de menos Sánchez y creo que todo depende de la movilización del votante socialista. Van de que el votante se fije en la gestión que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez por encima de nombres como el del propio Pedro Sánchez o Irene Montero y por encima también de los ruidos que ha habido en torno al gobierno de coalición. Es evidente que Feijo está en una posición de ventaja con respecto a Pedro Sánchez, luego habrá que ver quién consigue sumar. Feijo se agarra a este discurso porque sabe que en la calle hay un odio, hay una repulsa hacia todo lo que tiene que ver con Pedro Sánchez. La alternativa hubiera sido exponerse a seis meses más, de aquí a diciembre, a críticas furibundas de la derecha, todos los días, a diario. Por eso creo que la decisión es buena. Si tiene alguna posibilidad de ganar, es así. Y si no gana, al menos conseguir una derrota digna, es decir, no bajar de los 100 diputados en el Congreso, por ejemplo. Desde luego Pedro Sánchez en esta ocasión lo hace así porque lo necesita, porque él está convencido de que los cara a cara con Núñez Feijo le benefician, lo ha demostrado, siempre que ha podido. Tiene en este caso también otra ventaja. Él puede defender su gestión, puede vender datos económicos que además le acompañan. Sánchez tiene la posibilidad de poder dar la vuelta a las encuestas y poder dar la vuelta a los resultados de las municipales y autonómicas, intentando evitar el debate de la polarización. Núñez Feijo está en un debate muy claro, en un debate muy visceral. Sánchez tiene una hoja de ruta con los que quieren romper España, pero Sánchez sabe que todo eso lo tiene que contestar y que para todo eso necesita mucho tiempo, muchos minutos en los medios de comunicación para que se le escuche. Vamos a una campaña a cara de perro, absolutamente. Van a bajar al barro y vamos a cuatro temas en concreto. El gobierno Frankenstein de Sánchez, Feijo viene a gobernar con la ultraderecha, o Sánchez o Feijo, o Vox o Bildu o los Etarras y salvar a España. Los discursos que surgen son discursos muy burdos. Hay riesgo de que Feijo flirte con algunos temas que lo que nos llevan es al menoscabo de las instituciones y del sistema democrático. Creo que a Niño y Feijo no le interesa que se hable de economía porque los datos económicos son buenos. A pesar de haber pasado una pandemia, de la guerra de Ucrania, de la inflación que asola a prácticamente todo el mundo, es mucho más fácil hablar de otras cosas mucho más banales, mucho más demagógicas y con mucha menos sustancia. Entiendo que lo que él quiera vender en campaña sean otras cosas que a su juicio son muy malas. Son distintos los pactos en comunidades autónomas y ayuntamientos que los pactos para llegar a la Moncloa. Feijo tiene donde atacar porque son cuatro años de pactos y además unos socios que no le gustan nada a la derecha ni al votante del Partido Popular. El votante del Partido Popular no está preocupado por con quién pacta Feijo después de las elecciones. El votante del Partido Popular lo que quiere es echar a Sánchez, acabar con las políticas de Sánchez. En Cataluña están con la estrategia que tienen en el resto del país que es quitarle poder al Partido Socialista, evitar que gobierne, aunque eso sea darle la alcaldía de una ciudad como Barcelona a los independentistas de Junts. Por encima de todo para el Partido Popular está quitarle poder al Partido Socialista, hacer pequeño al Partido Socialista.